Y aquí se gola cúspia Y aquí se gola cúspia Y aquí se gola cúspia Ojo Ojo, como dice Y aquí se gola cúspia Ojo Y aquí se gola cúspia Ojo Y aquí se gola cúspia Ojo Ojo Y aquí se gola cúspia Ojo Y aquí se gola cúspia Ojo Ojo Y aquí se gola cúspia Ojo